¿El Marginal? ¿Cómo es la filmación del Marginal? ¿Qué es un...? Porque uno mira el Marginal y dice ¿Pero eso? Es medio así. Es así. Es más o menos así. O sea, es así. Uno se tira un coso, el otro se coso. Todo es... Es un quilombo. Bueno, no tanto en ese sentido, pero sí todo es, digamos... Pero no es un estudio. Está ordenado. Son todos súper profesionales, pero el estudio es un arroño. O sea, filmamos en locaciones lo más reales posibles. Durante un tiempo, las primeras temporadas, se filmaron en la ex cárcel de Caseros. Después eso se cambió de lugar. Y se fabricó... En una fábrica se restailició y se ambientó todo como para que sea una cárcel. Y la verdad es que, bueno, en un punto es un poco así. O sea, es un poco una roña. Apagás los cigarrillos en el piso. Claro, nada importa. Ahí se puede ensuciar todo el tiempo. Claro, no pasa nada. En general no se puede tocar ni un silloncito. No, no, no. Por eso te digo, había una cosa que... A veces, que a mí me da gracia que a veces en el cine te marcan, ¿viste? Con una cintita que no es margina. A veces directamente escupíamos en el piso. Para marcar, para ser tu marca. Para marcar, no, dejás de... ¿Cómo que? No te creas si ya quedaba tu marca. Cada puesto es tuya, Lisa. Es un poco eso. Y lo cual también me parece que era... Funcionaba... ¿Para qué me da una marca? Ahí va. Ahí tenés tu marca. Ahí, ¿dónde estás? Funcionaba. Estaba un poco así porque también era un poco... Ese es el juego en donde estaba. Hubiera sido muy difícil hacer el marginal en un estudio de tele, ¿viste?